Eh, 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 relax. Que ya lo dejamos claro cuando me visitaste en la clínica, ¿no? Que diría exactamente, porque creo que te visité todos y cada uno de ellos. ¿Por qué no me quieres besar, eh? Pues porque somos colegas, y punto. ¿Cabano? Ya. Lo voy a intentar por última vez. Por última vez en la vida. Si no quieres, lárgate con estos. Te vamos a dejar de hacer el gilipollas, ¿vale? ¿Pero qué vas a hacer el gilipollas? Que es hacer lo que queremos. Tú no me quieres. No he dejado de quererte nunca. Que no. Que no, que no. Que tú tienes que estar con Paula, que Paula te quiere. Sí, además yo acabo de salir de un marrón muy grande, y lo último que me falta es esto. Que bueno, no sé qué, eh, olvídate de mí.